Y en Oaxaca piden ayuda a familiares de la joven saxofonista que fue agredida con ácido. Elena fue atacada por un hombre del pasado 11 de septiembre. A tres meses de este hecho, su familia busca que el gobierno estatal los auxilia a trasladarla a un hospital particular para que pueda recibir una atención especializada. Pues en el hospital civil solo reciben lo más básico. Explican que los injertos de la segunda operación no quedaron debidamente resueltos. Exigen que procedan contra el agresor del que Elena reveló su identidad. Familiares de la joven, por supuesto, además tienen miedo a represalias. Como tal, pareciera que sí es protegido del gobierno porque, digo, si ya no es diputado, por simple lógica, ¿qué hace él en el grito del 16 como persona grata o como persona invitada por parte del gobernador? El señor sigue haciendo campaña política. La fiscalía sabe quién es. Todos sabemos quién es. No hay detenido. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.